Ay, mi amor, y con saborcito, a raíz de su escándalo. Qué bonito se ve el cielo, con su constelación de estrellas. Qué bonito se ve octubre, con su hermosa luna llena, así nos veremos los dos. Cuando vayamos de la mano, y todo aquel que nos mire, se quedará admirado. Eres una linda ismeña, donde pasas destilas amor, para mí eres toda mi vida, y eres toda mi ilusión. Muchos quieren conocerte, pero ellos están pegados, yo sin buscarte te encontré, en el lugar menos esperado. Eres una linda ismeña, donde pasas inspiras amor, para mí tú eres toda mi vida. Y eres toda mi ilusión, muchos quieren conocerte, pero ellos están pegados. Yo sin buscarte te encontré, en el lugar menos esperado. Y ese mambo, sí señor, como un rojo que verá cruzada, inconfundible. Raúl, y su escándalo. 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 Señor, como dije, el sabor de Raúl, y su escándalo, y va de nuez, oye ese mamito, y va pa' allá, y va pa' acá, y va pa' allá. Gracias.